Hola, muy buenas, esto es un vídeo informativo para decirle a todas aquellas personas que me siguen y a las que no que este canal de otros juegos PC, que es el mío, lo voy a dejar como secundario porque me he alejado un poco de lo que quería en un principio, que era subir juegos clásicos o juegos de Super Nintendo, Mega Drive y toda la historia esta y al final acabo haciendo cosas como esta que divertido es aporrear o como esta otra o esta Y bueno, no me da vergüenza para nada hacer el gilipollas porque ya sé que hago un poco el gilipollas pero soy yo en modo desatado, así que no pasa nada y bueno, lo que quiero decir es que os voy a dejar en la descripción el enlace a mi nuevo canal y durante el vídeo también dejaré el enlace y nada más ver este vídeo, pues podréis ver un nuevo vídeo que será el que estrenará el canal y nada, solo me queda despedirme de vosotros gracias por la atención, gracias por no dormiros con esta mierda y nos vemos próximamente con nuevos vídeos gracias de verdad, hasta luego